Música Música Y vamos a partir 10 cartas a los juegos Música 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 El otro día en el matinal mostraban como Vamos a ver que me chupió Rene Dice El otro día en el matinal mostraban como Detenidos desaparecidos Ah, que serio no ha conocido No se si El otro día en el matinal mostraban como Peleas de curado Jajaja En los matinales Los matinales ponen así Dice Para ayudar a la clase media El gobierno subsidio la compra de Ser surto Que quiso decir Que quiso decir Está político Claro Muy rompo Para ayudar a la clase media El gobierno subsidio la compra de Suba rentar el cuerpo Dime que no esta real Buena política Y vamos entonces a pasar a A elegir a la mejor frase De nuestro amigo Camilo De El otro día en el matinal mostraban como Peleas de curado Eso es muy clave Una frase mierda Una frase mierda Una frase mierda Pero esperame Vamos a leer esta Dice El perdedor debe transformarse en la silla del ganador El ganador está perdiendo Pero vamos a ser Pero vamos a ser Hay un enlace Pero lo vamos a ser así Esperame Adiós Que a compartida